No lo hay, no lo hay Quiero tanto, 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 tanto amor Y ya no puedo más Que ya no puedo más Pues, tal vez, el mundo aprende a Con nuestro amor, lo bello que es amar Y tal vez, te vuelva a repetir Pareja por pareja y te quiero a ti Te quiero tanto, 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 tanto Cada día un poco más Te quiero tanto, 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 tanto Para mí no hay calle igual No, no, no hay Te quiero tanto, 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 tanto amor Que ya no puedo más Que ya no puedo más Que ya no puedo más No, 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 no ¡Gracias!